Salve al vecindario a caminar, a caminar y a caminar sus gritos y el viento arrolla, arrolla y soplar y las cuchas caen fugaces, oh, 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 oh Y es un día vagabundo, siguen tallando sus ocas de otoño Una semana atrás, con copas y copas, uno y dos La chica del bar, se hace de noche por el boulevard Arte las luces de la gran ciudad Y ve a la chica por el boulevard Sigue sus huellas en ese lugar Se hace de noche por el boulevard Ella se funde en la gran ciudad Y ve a la chica por el boulevard Se hace de noche y allí va a estar Por el boulevard Y en esa noche, déjà vu, déjà vu Lo acaricié al instante Y en una esquina, junto al mirador Veo la gente pasar, pasar Veo la chica del bar Sigue sus huellas en ese lugar Y la música cubre El boulevard Y ve a la chica En ese lugar Y la imping a su vida Y la imping a su vida Y la imping a su vida Se hace de noche por el boulevard Arte las luces de la gran ciudad Y ve a la chica por el boulevard Sigue sus huellas en ese lugar Se hace de noche por el boulevard Ella se funde en la gran ciudad Y ve a la chica por el boulevard Se hace de noche y allí va a estar Oh oh Por el boulevard I ve a la chica por el boulevard